Sin ti nada Señor, porque es tu palabra Dios, es tu palabra Señor Tú lo dijiste Padre, y si tú lo dijiste Señor a mí me basta Yo creeré, a tu palabra Señor, porque es vida y verdad Yo creeré, aunque la tierra completa, se torne contra mí Tu palabra, es suficiente para mí Tu palabra, sustenta mi vivir Y por eso, a tu palabra yo creeré Oh, yo me paro firme en tu palabra Señor Yo creeré, a tu palabra Señor, porque es vida y verdad Yo creeré, aunque la tierra completa, se torne contra mí Pues tu palabra, es suficiente para mí Tu palabra, sustenta mi vivir Y por eso, a tu palabra yo creeré Oh, sí Tu palabra, es suficiente para mí Tu palabra, sustenta mi vivir Y por eso, a tu palabra yo creeré Tu palabra, sustenta mi vivir Señor, a tu palabra, sustenta mi vivir Y por eso, a tu palabra yo creeré Y por eso, a tu palabra yo creeré Pastor Roberto Candelares Padre, gracias por tu palabra Todos los días, todos los días hasta el final Y el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Unipotente Gracias Señor, porque tu palabra es aliento y fortaleza Gracias Jesús Tu palabra, Señor Es tu palabra, Padre Ella es el fundamento de mi vida He sabido vivir mi vida Alejado del amor He sabido sentirme solo Más allá de mi dolor Pensando en mí mismo Pensando en mí mismo Busqué dejarlo todo por mentiras Y huía de aquellos que me amaban en verdad He sabido entregar mi alma A un amor de falsedad He sabido fingir cordura Viviendo en ansiedad Entonces, escucho la voz de aquel que siempre me ha querido Y le sigo Descubro la verdad de su amor Mi Padre me ama Y yo le siento Mi Padre me ama Y yo le amo a Él Con todo mi corazón Con toda mi mente Y mis fuerzas le cantaré Una canción De amor al Rey de Reyes He sabido olvidar lo puro Y abrazarme del error He sabido hacerme tan necio Ignorando que hay un Dios Son tantas Las veces En que tropiezo Caigo y me levanto No aguanto De pronto me rodea Su amor Mi Padre me ama Y yo le siento Mi Padre me ama Y yo le amo a Él Con todo mi corazón Con toda mi mente Y mis fuerzas le cantaré Una canción De amor al Rey de Reyes Una canción De amor al Rey de Reyes Una canción De amor al Rey de Reyes Una canción De amor al Rey Al Rey de Reyes Entre las tinieblas de mi soledad Sin razón Ni comunicación Vivía yo Atrapado en mis errores Jamás me encontré Sin valor Mi comunicación Mi dirección Jamás pensé caer tan hondo Este dolor no tiene fondo Una luz distante pude divisar ¿Qué será? ¿Qué será? Mi salvación Quizá Podría ser Mar adentro a la deriva Me encontraré Y esperé Rescate para mí Me equivoqué Oí la voz Oí la voz de la tormenta Sus vientos Hacen darme cuenta Que ahora estoy perdido Abandonado en brazos De quien me creó Perdido y esperando en ansiedad No más soledad No más soledad Ni tempestad Ante la presencia del Señor Ahora estoy perdido Ahora estoy perdido Esa luz distante Que una vez brilló Fue el Señor Tocó Tocó mi corazón Y oí su voz Con una palabra el viento disipó Y cesó La lluvia de caer Y fue la luz Dejó sus brazos extendidos Y por su amor Y por su amor Comprendido Que ahora estoy perdido Abandonado en brazos De quien me creó Perdido y anhelando en ansiedad No más soledad No más soledad Ni tempestad Dentro en la presencia del Señor Ahora estoy perdido Abandonado en brazos No más soledad Mira, estoy perdido Perdido y anhelando en ansiedad No más soledad No más soledad Ni tempestad Ni tempestad Dentro en la presencia del Señor Ahora estoy perdido Señor, tú que me conoces bien Ahora mismo entenderás mi dolor Oh Jehová En esta inmensa oscuridad Siento sobre mí tus ojos de amor Yo que creí huir de tu mirada Yo que olvidé de pronto tus bondades Yo que creí poder conmigo mismo Ahora sé, sí ya sé Que jamás la vida será igual sin ti Y es que ya no vuelvo más con mi callada soledad Porque todo lo que soy Mi mañana, ayer y hoy De algún modo me recuerda Que solo vivo por ti Y es que yo sé que al final Será una experiencia más Mientras tanto quiero que me des Tu fuerza para no volver atrás Jamás 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 Yo sé que estás Observándome muy bien Y es que el sentimiento me quiere engañar Ya lo sé Ya lo sé No, no es difícil de entender Que yo sienta esta angustia Porque quiero regresar Y disfrutar Y disfrutar de nuevo tu mirada Y otra vez contar con tus bondades Y esta vez me humillo en tu presencia Ahora sé Ahora sé Sí ya sé Que mi corazón anhela Más de ti Y es que ya no puedo más Con mi callada soledad Porque todo lo que soy Mi mañana, ayer y hoy De algún modo me recuerda Que solo vivo por ti Y es que yo sé que al final Será una experiencia más Mientras tanto quiero que me des La fuerza para no volver atrás Jamás Jamás Oh no ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Te prometo mirar con el alma Y amar todo aquello Que nadie vio jamás Te prometo tocar con toda suavidad Y ternura Y ternura Y ternura Y amar todo aquello Que nadie vio jamás Te prometo tocar con toda suavidad Y ternura Tu precioso corazón Cuánto daría por volver a estar a tu lado Sin sentirme mal Yo sé que sin duda me estás esperando Cuántas veces me quiero acercar Y la culpa me vuelve a golpear Y me aleja hasta cuando he de seguir así Sé que tu amor es tan perdonador Pero no acabo de aceptarlo, no Cámbiame, tócame, hazme entender Que ni lo alto ni lo profundo Me alejarán jamás de tu amor Que no hay cadena que me contenga Ni soledad que me dé temor Que solo basta saber que hiciste lo suficiente para morir Y que la vida que así me diste me transformó y nada tengo que hacer Cuando siento que no me merezco que me ames Es tan natural para ti Acercarte y darme más amor Me confunde tanto la manera en que me hablas Sin abusar Y estoy seducido por tu amor Solo me queda una sola opción Y es aceptar lo que me dices hoy Cámbiame, tócame, hazme entender Que ni lo alto ni lo profundo Me alejarán jamás de tu amor Que no hay cadena que me contenga Ni soledad que me dé temor Que solo basta saber que hiciste lo suficiente para morir Y que la vida que así me diste me transformó y nada tengo que hacer Que ni lo alto ni lo profundo Que ni lo alto ni lo profundo Me alejarán jamás de tu amor Que no hay cadena que me contenga Ni soledad que me dé temor Que solo basta saber que hiciste lo suficiente para morir Y que la vida que así me diste me transformó y nada tengo que hacer Que no hay cadena que me transformó y nada tengo que hacer Todo comenzó con aquel niño en el trigal Cuidando unas ovejas con anhelos Un arpa en sus manos, una canción celestial Tocando el corazón del Dios del cielo Mientras más cantaba más se unía con su Dios Llenándose de su poder divino Del campo hasta el palacio mil batallas conquistó En nombre de Jehová su Dios bendito Siendo niño fue capaz de conquistar a aquel titán Sin más armas que su fe en un Dios certero Formó generaciones de cantores que entonaban Las canciones de amor a un Dios perfecto No había en su ser otro anhelo más profundo Que el de entrar en la presencia de su Dios Y el padre que veía un corazón que lo anhelaba Prosperaba su camino Prosperaba su camino Derrotaba al enemigo Porque él vio un corazón dispuesto a todo Con el fin de agradarme solo a él Por Dios que muerto a él Siglos han pasado y aquel niño ya murió Dejándonos la herencia del Mesías La historia del legado en los salmos nos dejó Y en Cristo se cumplió esa profecía Muchos hoy en día quieren levantar su voz Buscando que conozcan su salterio Revuelcan emociones y atribuyen todo a Dios Y a eso, a eso quieren llamar ministerio Ahora todo está basado en cuánto vendes, a dónde vas, con quién andas Cuál es tu nuevo proyecto Afirman enseñar a los demás cómo adorar Pero a quien no conocen ven con menos precio Deslumbran con su voz y su aparente sencillez Y no recuerdan de dónde Dios los sacó Y el Padre aún buscando adoradores verdaderos Desde el cielo está mirando Y entre el público buscando Porque Él quiere un corazón dispuesto a todo con el fin De agradarle solo a Él Hoy queremos entrar, Señor En tu presencia, Padre, por la sangre de Dios Y el Cordero de Dios Queremos que nos toque, Señor Que nos limpies Que nos ames, Señor Con tu sangre preciosa, Dios Ahora, Dios Hoy, Señor Quiero ser limpio, Señor Quiero entrar en tu habitación Quiero vivir al amparo de tu salvación y grandeza Quiero ser puro en verdad Quiero ser puro en verdad Quiero mirar en tu santidad Quiero estar para siempre confiando en que tu voluntad en mi vida reinará Díselo una vez más al Señor Quiero ser limpio, Señor Quiero ser limpio, Señor Quiero entrar en tu habitación Quiero vivir al amparo de tu salvación y grandeza Mi reventor Quiero ser puro en verdad Quiero mirar en tu santidad Quiero estar para siempre confiando en que tu voluntad en mi vida reinará Oh, Señor Tócame Tócame con tu poder Hablame y hazme entender Que con tu sangre Jesús lo sanaré Tócame con tu poder Hablame y hazme entender Que con tu sangre Jesús lo sanaré Que con tu sangre Jesús lo sanaré Aleluya Aleluya Esa sangre ya se derramó para que así... Quiero ser limpio, Señor Quiero entrar en tu habitación Quiero vivir al amparo de tu salvación y grandeza Mi reventor Quiero ser puro en verdad Quiero mirar en tu santidad Quiero estar para siempre confiando en que tu voluntad en mi vida reinará Tócame con tu sangre Jesús lo sanaré Tócame con tu poder Hablame y hazme entender Háblame y hazme entender Que con tu sangre Jesús lo sanaré Que con tu sangre Jesús lo sanaré Háblame y hazme entender Que con tu sangre Jesús lo sanaré Háblame y hazme entender En tu sangre En tu sangre Jesús lo sanaré En tu sangre Jesús lo sanaré Jesús lo sanaré Háblame y hazme entender En tu sangre Hay sanidad para tu corazón herido En tu sangre hay sanidad para tu cuerpo enfermo Ahora mismo hablamos la palabra en el nombre de Jesús Y tú que estás postrado por tu enfermedad Levántate ahora en el nombre de Jesús en la sangre Y sé limpio y sé sano por la sangre del Código Redentor Oh sí, Señor, en el nombre de Jesús